¿Querés que vayamos a hacer velorio más tarde? No, 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 no quiero. No me gustan los velorios, me hacen mal. ¿Es porque te recuerdan el de tu mamá? Sí. ¿Qué le pedías a la Virgen, Nora? Nada, cositas mías. ¿Le pedías por Lautaro? ¿Qué decís? Decímelo, Nora. Ahora que se peleó con la nena, debes estar esperando que te venga a buscar, ¿o no? ¿Sos estúpido vos? ¿Qué clase de mujer pensás que soy? Nando. Nando, mi amor, yo te amo. Yo me casé con vos porque te amo. Lautaro ya no existe para mí. Lautaro quedó en el pasado. Yo me equivoqué una vez, no me quiero volver a equivocar. ¿Eh? Le estaba pidiendo a la Virgen que me ayude para que tengamos un hijo. Eso le estaba pidiendo. Vamos. Señora, ¿qué hace acá? El médico no le dijo que tenía que descansar. Estoy bien, Darío. En serio, estoy bien. ¿Sí? Sí, me siento mejor. Además, quiero pasar por lo de Amanda. Pobre mujer. No sabía que tenía leucemia. Hotel, buenas tardes. Sí, cómo no. Un minuto, por favor. Es el sacristán para usted. Ah. ¿Hola? Clara. No, mi amor, yo estoy mejor. Quedate tranquila. Pero me preocupas vos. Es peligroso que se... Señora. Sí, mi amor. Lo que pasa es que Buenos Aires no es como la cruz. Y claro, hay tanta gente, tanto tránsito. Tenés que tener cuidado, chiquita. ¿Es clara? Déjame en paz. Para vos está muerta, ¿no? ¿Se lo dijiste? Por supuesto. Llámame cuando pueda, ¿sí? Claro, mi amor. Yo también te quiero mucho, hija. Besos. ¿Está bien? Muy bien. Lejos de aquí, por suerte. Ana. Es hora de ir al velorio. ¿Por qué no te cambiás? Perdón. ¿Van a ir al velorio? ¿Por qué? No, no. Un error mío, seguramente. Yo no... No recordaba la hermosa amistad que tenían con Amanda. Permiso. Qué insolente. Qué insolente. ¿En qué pensás, Anita? Si lo que creo es cierto, esta vez no le voy a perdonar la vida a mi hermana. No. La vamos a extrañar, ¿no? Sí. Mucho. ¿Sabés lo que hizo? Dejó un paquete para mí en el testamento. Cuando lo abro, adivina lo que había. No me digas que... El vestido rojo y la peluca rubia. Si será. Te juro, Pedro. Nunca conocí a una mujer con tanta entereza. Ella fue la única que estuvo al lado mía en los momentos más difíciles. Y yo no lastimé tanto. Pero fue la... Tanto, tanto, Pedro. Y ya, y ya te perdonó. ¿Cómo? Ruinana. Siempre te considero su amigo. ¿Eh? ¿Sabés que yo debuté con ella? Tenía 16, 17 años. Imagínate. Me enamoré. Me acuerdo que cuando me le declaré me dijo... Tranquilo, Pierre. Yo soy la primera, pero no la última. Aunque sí, la inolvidable. Tenía razón. Tenía razón. Por Amanda Jaure. que siempre estará en nuestros corazones. Por vos, Amanda. hasta siempre, amiga. Hasta siempre.